La heredera de dos dinastías se convirtió en presidenta de las damas de la Goyesca en Ronda, el nombre de Cayetana Rivera y Martínez de Irujo no cesa en la palestra de los medios de comunicación tras vivir un día inolvidable junto a sus padres, Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, amigos y familia. No lo sabías. La hermosa joven se convirtió en presidenta de las damas de la Goyesca en Ronda. A raíz de esto, la duquesa de Montoro compartió a través de su cuenta personal de Instagram un compilado de imágenes en las que podemos ver a la sobrina de Cayetano y Kiko Rivera con la tradicional vestimenta que solían llevar sus abuelas en dicho evento. De hecho, la nostalgia invadió a la ejecutiva de Relaciones Públicas quien no tardó en comparar a su niña con su madre y su ex suegra fallecida Cayetana de Alba y Carmen Ordóñez respectivamente. Menuda sorpresa cómo me he acordado de tus abuelas, Tana. Estarán orgullosísimas de ti. Tras estas palabras, la aristócrata de 52 años resaltó lo hermosa que se veía su primogénita con sus dos trajes tradicionales. Por un lado, la sevillana lucía un vestido rojo de seda con peineta y mantilla que precisamente pertenecía a su abuela, la duquesa de Alba. Por el otro, la nieta de Paquirria heredera de dos dinastías se mostraba ataviada con el conjunto de Goyesca bicolor, en blanco y negro, que también llevaba el sello de Lorenzo Caprile. Sí, la muchacha es la perfecta mezcla de ambas familias. Como era de imaginarse, los followers de Eugenia Martínez de Irujo no tardaron en invadir la aplicación de la camarita para destacar la belleza de su descendiente Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, por lo que dejaron un sinfín de comentarios positivos y elogios para su vástaga. Ha sacado lo mejor de su padre y de su madre y la elegancia innata de sus abuelas, maravillosa, cuanta belleza, de perfil eres tú, bellezón, puro amor tu niña, o la genética está a la vista, es el orgullo de ambas familias, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en honor a la hija de... ¡Gracias!